Para yo decirle a un monte Quítate y échate en el fondo del mar Tengo que guardar las palabras del Señor Tengo que vivirla y tener fe Como un grano de mostaza Para yo decirle a un monte Quítate y échate en el fondo del mar Tengo que guardar las palabras del Señor Tengo que vivirla y tener fe Como un grano de mostaza Comenzar por lo pequeño Para no dudar Cuando estemos frente al monte Comenzar por lo pequeño Para no dudar Cuando estemos frente al monte Dame de esa fe, Señor Para no dudar Y aplastar al diablo y toda su enfermedad Dame de esa fe, Señor Para no dudar Y aplastar al diablo y toda su enfermedad Comenzar por lo pequeño Para no dudar Para no dudar Cuando estemos frente al monte Comenzar por lo pequeño Comenzar por lo pequeño Y aplastar por lo pequeño Y aplastar por lo pequeño Para no dudar Y aplastar por lo pequeño Dame de esa fe, Señor para no dudar y aplastar al diablo y toda su enfermedad dame dame